Música Los restos de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Matamoros, Bravo, Quintana Roo, Leona Vicario y Mina Descansaron en el Sepulcro de los Héroes en la Columna de la Independencia Algunos de ellos depositados en una urna permanecieron por más de un siglo en la Catedral Metropolitana Hasta que el 16 de septiembre de 1925, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, fueron llevados a su actual recinto Un aire marcial acompañó la marcha de tres carros militares tirados por caballos En los que se transportaron los restos de quienes nos dieron patria Los esperaban el general Calles y su comitiva, entre la que se encontraban los descendientes de Guadalupe Victoria, Mariano Matamoros y Leona Vicario ¡Gracias!